You know, baby, you are my life, you know Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin ti? Si tú te vas, ¿qué voy a hacer sin ti? Yo paso los días pensando en ti, yo paso la noche pensando en ti Si tú piensas en mí, si tú piensas en mí, yo pienso también en ti Si tú me amas en mí, yo te amo también yo a ti Recordándome el momento que te conocí, aquel momento que tuviste pa' mí Recordándome miles de palabras, my girl, hay mucha cosita en la que tengo que decir Que tú eres yo la nena, Mike, que yo lo que yo quiero Tú eres la nena a la que yo prefiero Tú eres la nena que me eleva hasta el cielo Mami, con solo darte un beso Tú eres para mí Y yo soy para ti Si tú eres para mí, si tú eres para mí, yo soy para ti Si tú me amas a mí, yo te amo a ti Si tú me amas a mí, si tú me amas a mí, yo te amo también yo a ti Si tú me amas a mí, si tú me amas a mí, yo te extraño también a ti Sencillo, The Romantic Style, Michael Records, Jay-Z, DJ Harry, seguimos provocando ¡Gracias!